Hoy, nos aventuramos en un emocionante viaje a través de las veladas páginas de la espiritualidad, donde una figura majestuosa y poderosa se alza, el Arcángel San Miguel. Preparad vuestros corazones y mentes para descubrir los secretos y misterios que rodean a este valeroso ser celestial. Las curiosidades del Arcángel San Miguel aguardan, listas para revelar su esencia divina y su impacto en nuestra historia espiritual. Empecemos. 1. El nombre Miguel deriva de las palabras hebreas mi, quien, y el, Dios, lo que se traduce como quien es como Dios. Este nombre resalta la posición de Miguel como un defensor de la justicia divina. 2. Es ampliamente conocido como el Arcángel Guerrero que lideró las huestes celestiales en la lucha contra Lucifer y los ángeles rebeldes en su caída del cielo, según la tradición judeocristiana. 3. Debido a su papel como líder de los ejércitos celestiales, Miguel es considerado el patrón de los soldados y guerreros en varias tradiciones religiosas. 4. Se le invoca para proteger a aquellos que se enfrentan a peligros físicos y espirituales. 4. En muchas representaciones artísticas, Miguel es mostrado venciendo a un dragón o serpiente, simbolizando su victoria sobre el mal y su papel como defensor de la virtud y la justicia. 5. Se dice que Miguel guía las almas de los difuntos a su destino final, ya sea el cielo o el juicio divino, llevando a cabo un papel de guía espiritual. 6. La fiesta de San Miguel Arcángel se celebra el 29 de septiembre en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas. Es una ocasión para honrar a Miguel y a los otros arcángeles. 7. En el Islam, Miguel es conocido como Mikal y se le considera uno de los cuatro arcángeles principales. Se le asocia con la misericordia divina y se cree que está a cargo de proveer sustento y cuidado a la creación de Dios. 8. Miguel es mencionado en varios libros de la Biblia, como en el libro de Daniel y el libro de Judas, donde se le presenta como un ángel de alto rango involucrado en la lucha espiritual. 9. Las representaciones artísticas de Miguel pueden variar en diferentes culturas y tradiciones religiosas. En algunas, se le muestra con una espada y una balanza, simbolizando su papel como justiciero divino. 10. Miguel es reverenciado en muchas religiones y creencias espirituales alrededor del mundo, como un ser celestial que protege y guía a los creyentes en su camino de fe y lucha contra las fuerzas del mal. 11. El libro de Enoch, un texto apócrifo, describe a Miguel como el guía de Enoch en sus visiones y revelaciones, llevándolo a conocer los misterios celestiales. 12. Miguel pesa las almas en una balanza en el momento del juicio, determinando su destino eterno en función de sus acciones. 13. En algunas regiones de Italia y España, el arcángel Miguel es considerado el patrón de las enfermeras y se le invoca para obtener fuerza y protección en el cuidado de los enfermos. 14. El Monte Gargano en Italia fue el escenario de una aparición del arcángel Miguel. La iglesia construida en su honor en este lugar se convirtió en un importante sitio de peregrinación. 15. En ciertas representaciones medievales, Miguel es pintado con tres alas en lugar de las dos habituales. 15. Se cree que esta imagen refleja su posición como el tercer ángel en la jerarquía celeste. 16. El arcángel Miguel a menudo se asocia con colores específicos. En la iconografía cristiana, se le representa con frecuencia vestido de rojo o azul, simbolizando su papel de defensor y líder celestial. 17. Invocar la protección del arcángel Miguel puede proteger contra el mal de ojo y las energías negativas. 18. Es considerado el patrón y protector de muchas ciudades alrededor del mundo, como Roma, Kiev y Bruselas, donde su imagen se encuentra en prominentes lugares de culto. 19. En el año 800, se dice que apareció en un sueño a Carlomagno antes de su coronación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, asociándolo con la legitimidad divina. 20. Porta una espada llamada Ferviente o Llamante, que representa su autoridad y poder para luchar contra las fuerzas del mal. 21. En la tradición católica mexicana, se dice que el arcángel Miguel apareció a Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, donde también ocurrió la aparición de la Virgen de Guadalupe. 22. En la astrología, está asociado con el signo zodiacal de Leo, que es gobernado por el Sol. Esta conexión refleja su papel como una figura luminosa y protectora. 23. El Mont Saint-Michel en Francia es un famoso lugar de peregrinación dedicado al arcángel Miguel. Esta abadía medieval en la cima de una colina rocosa se considera un símbolo de su protección. 24. Aunque no se menciona específicamente como arcángel en la Biblia, Miguel es mencionado en varios pasajes, incluyendo el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, donde lidera la lucha contra el dragón y sus seguidores. 25. En las aladas sombras del divino resplandor, hemos explorado los misterios y las glorias del arcángel Miguel. 26. Este formidable guardián, líder de huestes celestiales, emana valentía y protección en su esencia misma. 27. Como un reluciente faro en medio de las tormentas espirituales, Miguel nos muestra que en la lucha contra la oscuridad, 27. Encontramos en sus alas poderosas y su espada de verdad el coraje para enfrentar cada adversidad. 28. Que el eco de sus alas resonando en los cielos guíe nuestros pasos en esta travesía terrenal. 29. Que la imagen de Miguel, victorioso sobre el dragón infernal, nos inspire a vencer los obstáculos de nuestras vidas. 30. En cada reto, en cada encrucijada, recordemos que somos acompañados por un ser divino cuya valentía y determinación 31. Son un testimonio del poder que yace en nuestro interior. 31. En el fulgor de la aurora o en la serenidad del crepúsculo, encontramos en el arcángel Miguel un aliado incorpóreo, 32. Pero palpable, que nos rodea con sus alas invisibles. 32. Así, con la espada de la fe en una mano y el escudo de la protección en la otra, sigamos adelante, 33. Conscientes de que en la intercesión de Miguel hallamos la fuerza para vencer, 34. La esperanza para perseverar y la certeza de que las huestes celestiales marchan a nuestro lado. Que esta verdad resuene en lo más profundo de nuestra alma, somos acompañados por un arcángel cuya luz etérea nos guía en la oscuridad y cuya presencia infunde valor en nuestros corazones. 35. Que este conocimiento nos fortalezca en nuestros desafíos y nos inspire a elevarnos con alas de valentía y esperanza. 35. Que este conocimiento nos fortalezca en los corazones. 36. Que este conocimiento nos fortalezca en los corazones. 37. Que este conocimiento nos fortalezca en los corazones. 38. Que este conocimiento nos fortalezca en los corazones. 39. Que este conocimiento nos fortalezca en los corazones. Gracias.